PEPETO EL COQUETO 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 ¿Y se puede saber por qué usted no se compró un par de zapatos nuevos? ¿Con qué me lo voy a comprar? Si yo aquí no gano nada, yo gano 3.500 boliarias mensuales y eso no me alcanza para nada. ¡Cállese! Pero yo vengo a reconocer su triunfo porque este es el ganador. ¡Cállese! 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 Este es el caso de mi hermana que ha dejado el apoyo. ¡Cállese! 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 ¡Esto es el gran... ganador! ¡éliste! ¡Чállese!